Buenas gente, ¿cómo va? Bueno, voy a hacer un tema de la banda Luguaya Lu Blascano El tema se llama Gris Está muy bueno, se lo recomiendo Así que, bueno, espero les guste Cuando el cielo se torna gris Las luces no entienden qué hora es Sentir así no es la visión No distingo al corazón de la razón Quiero escapar Gris es solo lo que hay Quiero escapar Gris es solo Siempre hay cosas para hacer Pero todas me aburren No distingo al corazón de la razón Doe ilusión Quiero escapar Gris es solo lo que hay 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 Gris es solo lo que hay Come back Gris es solo lo que hay